A prepararse, partieron por fuera de Big Love en el primer lugar, segundo Ronnie está a corta distancia, pasa al primer lugar, tercero Corazón Bandido, cuarto Subica Los Galácticos está por el centro, va pasando al primer lugar, pecuosa ventaja, segundo Corazón Bandido, tercero por fuera Ronnie, cuarto de Big Love, quinto Fue Muy Difícil, sexto Chema, comienzan a girar la curva. En la séptima ubicación, tanquecillo, en la delantera corre Casetón, al entrar a tierra derecha, segundo Corazón Bandido, tercero Ronnie por fuera, cuarto buscando pasar a Big Love, quinto Fue Muy Difícil, este por el centro pasa al segundo lugar, Ronnie pasa al primer lugar, Ronnie aumenta su ventaja a un cuerpo, segundo Fue Muy Difícil, tercero Chema, este a corta distancia, Ronnie mantiene un cuerpo de ventaja, tres cuartos de cuerpo, segundo Chema, segundo Chema, sigue cortando distancia, estando a pescueso, y van a Ronnie a Chema, tercero Corre Corazón, cuarto Juanito Set, quinto queda Fast Minister, sexto Levanta Pique, más atrás, tanquecillo, 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 poca prisa, Mordejai, Chilo Ren, y fui muy feliz. Se montó el jinete, pasado la meta.